Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia con todas las historias de nuestros hombres y mujeres de tierra, mar y aire Hoy los saludamos desde la Plaza y Monumento de los Caídos Un homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia y de nuestra Policía Nacional quienes han ofrendado su vida por nuestra patria Capitán, en este emblemático espacio encontramos tres representativos elementos La Llama Eterna, nuestro tricolor nacional y el Monumento a los Caídos en Acción donde están grabadas figuras de nuestra fuerza pública y frases patrióticas Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook y Youtube También a los televidentes de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, los titulares En esta emisión de Insignia Fuerzas militares presentes en los ejes viales de todo el país para garantizar la libre movilidad de los turistas en este fin de semana festivo Articulación de esfuerzos y capacidades para brindar asistencia a las comunidades afectadas por el paso del huracán Julia Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana organizó importante evento deportivo para compartir en familia un espacio para la actividad física y la recreación Subteniente Paula Andrea Vargas del Ejército Nacional cumple una importante misión en una de las unidades militares más representativas de la capital del país En una emotiva ceremonia militar se rindió un especial homenaje a los veteranos de la fuerza pública por sus años de entrega y dedicación por el país Esto y mucho más en Insignia El informativo de las fuerzas militares de Colombia Damos inicio a nuestro informativo Insignia Los días de receso escolar culminan con este fin de semana festivo donde los colombianos aprovechan este descanso para visitar lugares turísticos en distintas regiones del país Por esta razón las fuerzas militares de Colombia desplegaron todas sus capacidades para garantizar la seguridad de los viajeros en todo el territorio nacional Veamos Las fuerzas militares desplegaron y unificaron estrategias para intensificar los controles en los diferentes ejes viales del país para la semana de receso escolar y este fin de semana festivo Un planeamiento detallado de capacidades para garantizar la seguridad de los viajeros En el suroriente del país los ciudadanos encontraron al Ejército Nacional la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana en cada uno de sus trayectos hacia los lugares más turísticos de esta región Destacamos el compromiso de nuestros soldados de tierra, río y nuestra Policía Nacional en el desarrollo de la nación y en el turismo de la región Por esta razón estaremos con más de mil hombres por parte del Ejército Nacional en los 33 municipios de estos tres departamentos Más de 1.400 soldados distribuidos en ejes principales como Bogotá-Villavicencio con 13 puestos de control sobre el departamento del Meta especialmente en el municipio de Puerto Concordia por su ubicación estratégica 11 más en las vías del Guaviare con San José su capital y los cascos urbanos de Calamar, Miraflores y El Retorno y dos fluviales en Baupés Un saludo para todas las fuerzas militares en especial aquí al Ejército están haciendo un buen trabajo cuidándonos a la gente la verdad que me les quito el sombrero muchas gracias, muy agradecido por todo el pueblo colombiano le damos gracias a las fuerzas militares La Fuerza Aérea Colombiana con el Comando Aéreo de Combate Nº 2 dispuso aeronaves de ala fija y rotatoria así como las remotamente tripuladas las 24 horas del día equipadas con modernos sistemas de vigilancia Estos sobrevuelos nos permiten mantener una comunicación directa con organismos de seguridad Policía de Carreteras, Policía Nacional y identidades estatales para garantizar la seguridad de los viajeros que nos visitarán este fin de semana a esta hermosa región del país Para la capital del país y el departamento de Cundinamarca la decimatercera brigada del Ejército Nacional con 8 mil soldados en operaciones de control militar y más de mil ubicados específicamente en 34 puestos de control vial Vamos a contar con la opción también de nuestro grupo libano de caballería que son vehículos blindados con una capacidad de motos para reaccionar en cualquier circunstancia que se pueda presentar sobre estas vías También vamos a tener la colaboración del GAULA Cundinamarca que nos va a estar ayudando a hacer la campaña de prevención Yo no pago, yo denuncio Hombres de tierra, mar y aire presentes en todo el territorio colombiano garantizando la tranquilidad de los turistas nacionales y extranjeros Viaje seguro, su ejército está en la vía Ante el paso del huracán Julia, unidades de la Armada de Colombia por tierra, mar y aire llevaron a cabo acciones de apoyo humanitario a las poblaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Veamos cómo la institución naval participó activamente en los puestos de mando unificados por la vida y comités de gestión del riesgo con entidades encargadas de la atención de desastres Más de 900 hombres y mujeres de las fuerzas militares están disponibles para atender las emergencias ocasionadas por el paso del huracán Julia Todos al lado de la comunidad en el casco urbano así como también incrementando los controles marítimos para poder brindar ayuda a las embarcaciones que se encuentran en la zona Gracias a la Armada Gracias a los compañeros que están hoy luchando con nosotros por esta novedad que nos está pasando acá en las islas Afortunadamente hoy nos acompañó la naval, la fuerza armada los guardapostas, nos colaboraron hemos sacado dos botes en vacaciones faltan todavía dos pero ya esa es de fuerza mayor y le agradecemos que estén con nosotros que ellos son los que están para cuidarnos El Comando Específico de San Andrés y Providencia realiza un acompañamiento permanente en sectores vulnerables para hacer un seguimiento a los eventos que se puedan presentar que afecten a la población La institución destinó una fragata del ARC de Antioquia que está lista en el área para actuar al paso de la tormenta Asimismo contamos con una unidad de gestión de riesgos de infantes de marina capacitados para las actividades después de estos eventos naturales Capacidades de la Armada de Colombia para apoyar lo que requieran las comunidades insulares donde el trabajo coordinado con entidades del orden nacional y local ha sido fundamental para las respuestas oportunas ante cualquier llamado de los habitantes Queremos decirle a la Armada y a todas las fuerzas de Colombia y a todo el pueblo colombiano que no solamente el Cuerpo Oficial de Bomberos de San Andrés sino todo el departamento todo el gobierno en pleno todo el Comité de Gestión de Riesgos está muy agradecido con este trabajo que viene haciendo la Armada en apoyo en todos los frentes La institución naval a través de la Fuerza Naval del Caribe ha participado activamente en los puestos de mando unificados por la vida Además se dispuso de la Compañía de Gestión de Riesgos de Desastres que cuenta con más de 24 hombres altamente entrenados para intervenir en este tipo de fenómenos naturales El trabajo de la mano con las autoridades y la comunidad ha permitido un realizamiento de una gran calidad para afrontar esta afectación natural Quiero invitarlos a que sigamos trabajando por la comunidad siempre enfocados a lograr un servicio perfecto que nos conecte con la comunidad y nos permita no solamente garantizar la seguridad sino también el desarrollo integral de esta importante región del país Las Fuerzas Militares de Colombia articulando esfuerzos para garantizar a los sanandresanos ayudas humanitarias ante cualquier emergencia Desde San Andrés Isla, la Armada de Colombia tras el paso del huracán sigue comprometido con la seguridad marítima integral Protegemos el azul de la bandera Vamos a una pausa en el informativo insignia y al regreso de estos importantes mensajes les contaremos cómo se llevó a cabo la travesía ruta por la sabana organizada por la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Entre tanto, los invitamos a conocer más noticias de las Fuerzas Militares de Colombia en www.cgfm.mil.co Fuerzas Militares de Colombia Construimos Patria En Defensa de la Vida Es momento de compartir experiencias únicas e inolvidables Convertir tus amigos en auténticos lanzas Conocer lugares fantásticos que nunca imaginaste Transforma tu vida y potencia tu futuro Y junto a tus amigos descubre cómo se forjan los verdaderos héroes de esta nación Ven con tu parche Vive la experiencia de tu vida ¡Incorpórate ya! En el marco de las actividades programadas para celebrar el aniversario número 90 de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana se organizó la travesía ruta por la sabana un día para celebrar en familia y disfrutar de estos espacios deportivos Veamos esta nota Los participantes llegaban muy temprano a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana para asistir a esta importante cita con el deporte Una reunión de amigos, compañeros de trabajo, colegas y sobre todo de familia El técnico subjefe, Álvaro Meléndez, llegó muy puntual con sus hijos con la mejor actitud para enfrentar los kilómetros en el transcurso del camino Hoy es un sábado diferente La verdad es un tiempo para participar, para estar en familia, para poder disfrutar y pues sí, hace frío, pero estamos preparados para eso Al igual que el técnico subjefe Meléndez, la subteniente Lara Paola Chalaput acudió al llamado para participar en este evento Cambió por un momento sus labores de oficina por un espacio recreativo Esta es una actividad muy chévere para nosotros aquí en la escuela porque nos permite integrarnos, nos permite también realizar actividad deportiva y hacer un recorrido también por Madrid y por los sectores aledaños que realmente tienen un gran paisaje y pues digamos que es una manera también de integrarnos incluso con la comunidad Previamente se realizaban los ejercicios de calentamiento para poner a punto las piernas y los brazos y de esta manera evitar lesiones Ya todos en el punto de partida, se daba inicio a esta travesía ruta por la sabana en el marco de los eventos programados para la celebración de los 90 años de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Una carrera participativa de 52 kilómetros y otra recreativa de 20 kilómetros La de 52 kilómetros irán por Zipacón, por Bojacá, por las piedras de Chivo Negro Tendrán un recorrido muy amistoso y la participativa es para que podamos ir con nuestras familias, con nuestros hijos Retos que asumieron desde los más pequeños en este exigente recorrido sin importar las condiciones del terreno y el clima intenso que acompañó a los ciclistas Y todos los amigos de la Fuerza Aérea Colombiana y de su escuela están listos para participar un día de esparcimiento, un día de recreación con la familia para que hagamos un deporte sano, limpio Actividades que elevan el espíritu deportivo y congregan a niños, jóvenes y adultos con el propósito de pasar un rato agradable en compañía de la Fuerza Aérea Colombiana Bienvenidos a este espacio digital dedicado a todos nuestros seguidores de las redes sociales Tú puedes ser un fan destacado y compartir nuestros mejores contenidos Encuentra la imagen de la semana en nuestra cuenta de Instagram El papel que cumple la mujer en las Fuerzas Militares sigue siendo uno de los temas favoritos de nuestros seguidores No cabe duda que su rol al interior de la institución ha sido determinante para el cumplimiento de los objetivos Numeral Mujer Militar Continuamos con este recorrido digital en Facebook En el marco del Numeral Plan Perseo, los hombres y mujeres de la Fuerza Militares ante la llegada del huracán Julia a San Andrés desplegaron todas las capacidades para reaccionar frente a cualquier emergencia que se pudiera presentar ratificando una vez más el compromiso con los colombianos Acción que fue aplaudida por nuestra comunidad digital Numeral Siempre a tu lado Sigamos ahora con el trino de la semana Nuestro comandante Numeral General Giraldo indicó que las operaciones militares contra los grupos criminales en el Cauca no se detienen La lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal son su combustible El esfuerzo armado y no armado se intensificará en esta región del país para alcanzar la paz total Este mensaje fue bien recibido por los colombianos quienes reconocen la invaluable labor de los soldados de tierra, mar y aire en defensa del territorio nacional Continuamos demostrando nuestro compromiso por Colombia en TikTok En el marco de la celebración del Día del Veterano las Fuerzas Militares rindieron homenaje a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que lo dieron todo por la seguridad de los colombianos Homenaje al que se unieron nuestros seguidores con sus likes e interacciones Finalizamos este paso por las redes sociales de la Fuerza Militares de Colombia con el video que publicamos esta semana en YouTube y en nuestros canales aliados Nuevamente, el papel de la mujer en la Fuerza Militares se robó todos los elogios En esta oportunidad fue protagonista nuestra Sargento Mayor de Comando Conjunto de la Fuerza Militares, Consuelo Díaz quien es la primera mujer en ocupar este importante cargo Sargento Mayor de Comando, Consuelo Díaz Álvarez Y el momento que había esperado por más de 30 años de servicio al país llegó para marcar su larga trayectoria porque para ella fue un sueño cumplido y la demostración que con esfuerzo y dedicación se logran las metas trazadas Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerza Militares de Colombia en Instagram y Twitter como arroba fuerzas mil col y en TikTok como fuerza militares col Hacemos una breve pausa en insignia e invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales a ingresar a www.cgfm.mil.co para no perderse la labor que realizan los soldados, marinos y aviadores de la patria Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida Siempre he estado ahí, es un llamado interior que no cesa Un deseo, un instinto, una obsesión Lo soñé de niño y ahora que lo vivo día a día Aún me cuesta creerlo Tenerte conmigo es un honor que llevo con orgullo Pertenecer a ti es un privilegio que espero no tenga fin Gracias por preferirnos y seguir conectados con el informativo insignia La subteniente Paula Andrea Vargas del Ejército Nacional cumple una misión muy importante en el Batallón de Infantería Número 37 Guardia Presidencial Veamos cómo asume cada reto en su carrera militar con el compromiso y la disciplina que caracteriza a las mujeres que portan con orgullo el camuflado La mujer militar se ha identificado por su honor y gallardía y el claro ejemplo de ello lo demuestra la subteniente Paula Andrea Vargas Villamil quien es la comandante de la Guardia de Honor del Batallón de Infantería Número 37 del Ejército Nacional Realmente es un orgullo muy grande Es un honor muy bonito que me dieron al ser la comandante de la Guardia de Honor y la calle de honor del Batallón Guardia Presidencial y asimismo con ya una gran responsabilidad porque no puedo quedar inferior al reto Demanda ser muy exigente, demanda ser muy persona también al escucharlos y entenderlos y demanda también dar mucho ejemplo para que ellos vean en mí representados lo que tienen que hacer en las ceremonias Guardia de honor, atención, fire Estar en la institución siempre fue su mayor sueño infundado en servir a la patria y ser un ejemplo ante su familia y sus amigos Ella se destaca en esta unidad militar que tiene como misión mantener la seguridad del presidente de la República de Colombia, su familia y la casa de Nariño Yo soy la mayor y en algún momento mi papá me dijo yo me hubiera imaginado de todo menos tener que comprarle botas militares a mi hija para Navidad pero tú los ves y ellos son supremamente orgullosos desde que ingresé a la escuela ellos me han apoyado en todo nunca me han dejado sola, ellos han sido mi motor, mi motivación siempre están para mí siempre velando por la integridad de sus soldados quienes reciben detenidamente cada instrucción e indicación que imparte la subteniente Vargas siempre con carácter y entrega como reflejo de su disciplina Comandante de la Guardia de honor me presento sin novedad Como mujer militar les digo que yo sé que no es fácil que no siempre las mujeres tenemos el camino más fácil pero tampoco lo tenemos tan difícil simplemente es trabajar, hacer día a día lo que tenemos que hacer es esforzarnos un poquito más para demostrar que con trabajo podemos lograr cualquier cargo podremos resolver o sacar adelante cualquier tarea que nos propongamos o que nos asigne Atención presente, ahora Bajo el lema en defensa del honor hasta la muerte estos soldados ratifican su compromiso en cada ceremonia simbólica que representan la distinción del soldado colombiano que honra su institución A mis soldados lo que les digo todos los días toda esta formación y toda esa exigencia no es en contra de ellos o no es porque quiera ser supremamente demandante es simplemente porque el día de mañana ellos van a salir a ser parte de la sociedad y en la sociedad ellos tienen que ser jóvenes disciplinados tienen que ser jóvenes con ganas de seguir adelante, no pueden ser mediocres así que les pido por favor que nunca se rindan que todos los días den lo mejor de ellos para que cuando salgan mañana a realizar lo que quieran realizar tengan la convicción de poder hacerlo Estos soldados que sirven con honor al país continuarán bajo el liderazgo de esta mujer militar de alarma de infantería quien seguirá caracterizándose por su corte militar representando las virtudes, habilidades y el compromiso de las mujeres de corazón pixelado Continuamos con más información en Insignia El pasado 10 de octubre se celebró el Día del Veterano un momento para rendir un sentido homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional quienes lo han dado todo por el país y sus familias un emotivo reconocimiento a quienes han ayudado a construir la historia y son ejemplo de patriotismo y lealtad para las futuras generaciones Veamos Los veteranos que participaron en la guerra de Corea hoy son el reflejo de honor, gallardía, entrega y sacrificio Estuve a bordo de la Capitán Tono durante todo el tiempo permanecí patrullando en el Mar Amarillo y en el Mar de Japón Fueron muchas las experiencias sobre todo aprender a respetar la humanidad Estos veteranos del Ejército Nacional y la Armada de Colombia ratificaron su compromiso a través de la historia y hoy portan con orgullo sus medallas y reconocimientos los cuales fueron la consecución de muchos de sus sacrificios y victorias en su vida militar Es un orgullo a más de ser un orgullo es una responsabilidad muy grande porque precisamente nosotros fuimos los fundadores del Batallón Colombia Eso es un honor Gracias a Dios el Batallón Colombia ha prosperado, ha surgido y es el signo del Ejército Colombiano Uno de ellos recordó cuando estuvo en la fundación del Batallón Colombia y resaltó los lugares donde hicieron historia En sus rostros se ve reflejado el amor por su institución Ha sido emocionante el poder abrazar y estrechar las manos de personas que han vivido una historia que han sido víctimas de una historia también que han sido forjadoras de ella y que hoy merecen el reconocimiento de toda la sociedad de su casa donde habitaron esos años, esas décadas se van configurando en el modo de vivir en la casa que se recuerda siempre seguro que con amor seguro que con nostalgia seguro que con tristezas y alegrías este día espero haya sido un día de alegría para las personas que aquí fueron condecoradas para veteranos y veteranas que hicieron parte de esta historia de Colombia y aún la hacen Una ceremonia muy emotiva que llena de orgullo a estos hombres y mujeres que han representado la institución Honor y gloria para estos veteranos de las Fuerzas Militares de Colombia Hasta aquí esta emisión de Insignia el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Gracias por su amable compañía No olviden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y TikTok con todas las historias de nuestros hombres y mujeres de camuflado Esperamos sus comentarios al correo electrónico insignia.cgfm.mil.co También pueden visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!